General, ¿pero usted no cree que anticipar esta política de paz total, estos posibles cambios al mecanismo de extradición sin que se hayan materializado, pueden ser un incentivo perverso para que los grupos narcotraficantes e ilegales empiecen a delinquir con mayor intensidad mientras llega ese momento y esa posible vía de negociación? Pues Lucas, yo a esa pregunta respondo de manera general para señalar que el señor presidente Petro tiene una gran capacidad inspiracional que en mi opinión no está siendo acompañada por el conjunto del gobierno para que esas ideas, esos giros, esos timonazos en los cuales digamos buena parte de los colombianos están de acuerdo se materialicen de una manera mucho más sólida, estructurada por parte del equipo de gobierno. Me parece que hay una velocidad muy importante del presidente haciendo los cambios sobre los cuales digamos él fue elegido, hay un electorado que reclama esos cambios y que lo eligió para que los hiciera, pero por otro lado hay una muy baja velocidad para que esas propuestas, esas iniciativas estén acompañadas digamos por el resto del gobierno de manera más estructurada, con explicaciones más sólidas, más articuladas y más precisas.